En una entrevista, la ex primera dama Ana García Hernández dijo que, pese a todo lo que suponían que venía, para Juan Orlando y para ella nunca fue una opción salir del país. Pero el diputado Ramón Barrios la desmiente y dice que Juan Orlando sí intentó cruzar las fronteras en Nicaragua, pero agentes de la DEA se lo impidieron. Juan Orlando quiso entrar a Nicaragua antes de ser capturado. Sí, en los primeros días de enero. ¿Hizo algún tipo de gestión? Sí, llegó a la frontera, nosotros estuvimos en la embajada norteamericana. ¿Por qué frontera? En las manos. ¿Por las manos? Sí, él quiso entrar, pero ya estaba un comando de la DEA vigilándolo acá. Fíjense, lo que estoy diciendo es su programa. Sí, por favor. Y él quiso entrar a Nicaragua y el comando de la DEA lo que le dijo es, usted coge la forma en que lo llevamos a los Estados Unidos o se ve en este momento con nosotros o regresa a terminar su periodo presidencial y hace las acciones que tenga que hacer jurídicamente para evitar la defraudición. O sea, eso fue antes de la toma de posiciones. Antes de la toma de posiciones. Quiso entrar a Nicaragua. Quiso salir de Honduras, vía las manos y no se lo permitió un comando de la DEA. Y además, Daniel Ortega ya había negociado con los Estados Unidos algunas rebajas en el embargo que tiene para no permitirle a Juan Ortando Hernández que entrara y solicitara la nacionalidad nicaragüense. Bueno, gracias. Gracias.